a un canal de RCTV Internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está todo listo, enfermera? Sí. Entonces procedamos con la sedación. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Por qué lo hizo? ¡Aumenta el gotero de infusión! Porque era una víctima ¿Por qué usted le contó eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Tu odiosa? Enfermera, tijeras ¿Qué es eso? ¿La verdad que él las violaba constantemente? ¿Qué es eso? Señoras, Morela Manrique Ve donde te ubicas Tendrás que dormir en el suelo Tranquila, Morela Que usted aquí es la reina La propia que vive Mire, déjeme darle un abrazo Porque yo a usted la respeto Usted es una hembra de verdad, ¿verdad? Claro que sí Con ella nadie se mete Nadie Y si llegara a pasar algo Nosotros respondemos Por supuesto Lo que usted le hizo a ese hombre Tenemos que celebrarlo Lo que tú hiciste Lo hiciste por mí Por ti Y por todas nosotras ¿Sí? Para que veas que no es cotorra Te lo regalo Agárrelo Que lo que le están entregando Es un cetro De todas las presas que estamos aquí Usted es la más atrinca Eso Bueno Vamos a brindar por la chama Pues Vamos, vamos ¿Cómo pudiste ser? No sé Estás triste Yo amaba a ese hombre Tranquila Que estamos contigo Ya lo sé Ya lo sé Te mandé a llamar Porque necesitamos saber Quién te va a defender Yo no tengo defensor Ah, en ese caso El tribunal te nombrará uno Entonces ¿Qué va a pasar conmigo, señor? Yo soy inocente Tu caso no es nada fácil Es más, yo diría que hasta Único Por eso es muy difícil Que te absuelvan Acércate, acércate Lo que hice fue por defenderme Él me obligaba a hacer el amor Yo no quería Era tu deber como esposa, ¿no? Si no, entonces ¿Para qué te casaste? Pero no la fuerza Supongamos que esa noche Tú no tenías ganas ¿Verdad? De acuerdo Pero eso no justifica La castración Si todas las mujeres del mundo Hubiesen hecho Lo que tú hiciste Más de la mitad De la población masculina Hubiese perdido su virilidad Él me violaba cada vez que yo no quería Entonces, ¿por qué no lo dejaste? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no lo denunciaste? Tendrás tu defensor Y todo lo que me dices Tendrás que probarlo Probarlo Yo quiero que me defienda una mujer Para la ley es lo mismo Que te defienda un hombre o una mujer La ley no tiene sexo Solo una mujer puede entender Lo que yo viví Y lo que hice Lo que hiciste fue una barbaridad ¿Entiendes? Una barbaridad Le ocasionaste lesiones gravísimas A tu esposo Y eso empeora tu situación Me hice por desesperación Te van a condenar Y por lo menos a 10 años No, señor, comprése Yo estaba desesperada A 10 años 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 ¿Estás bien? Vamos ¿Cómo te fue con el jefe? Mal ¿Qué te dijo? Me van a dar 10 años Eso no es nada Para lo que le hiciste a tu hombre Yo soy inocente Mejor no te caigas a coa Chama Eso es un crimen peor Que el mío Que apuñalé a mi marido Cortarle la cosa a un hombre Es como ametrallar una iglesia Morena Morena ¿Mamí? Sí, me sirve Y hay una abogada buscándote Yo, cométete por mí Hace rato que te espero Me estaba cambiando Mi nombre es Lucía Machado Soy abogada Y quiero encargarme De tu caso ¿Te quieres sentar? No Bueno Trabajamos para una institución Que se encarga de defender A las mujeres maltratadas ¿Usted es el abogado? No Te habían asignado otro Leí tu expediente Y tu defensa es muy pobre Casi le dan la razón a tu marido Lo que yo hice fue por defenderme Nadie me cree Eso lo vamos a ver Vengo a proponerte Que me nombres tu abogado ¿Y quién le va a pagar? Yo no tengo dinero No tiene que pagar nada Trabajamos gratis ¿Usted cree que me puede sacar de aquí? Antes de hacerte ilusiones Hay una condición previa ¿Cuál? Quiero que me cuentes Todo lo que pasó Sin miedo Sin vergüenza Sin omitir detalles ¿Eres capaz? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Si no Yo no puedo defenderte Lo que yo viví con Claudio Fue el infierno Todo empezó La primera noche Que me casé con él Nos casamos Al primer mes de conocernos Es verdad Hubo uno antes Pero él fue El gran amor de mi vida Mis padres tenían miedo Por lo rápido de todo Sabía que era posesivo Celoso Pero yo estaba enamorada Y yo estaba enamorada Gracias a todos Gracias a todos Suave. Tengo miedo. ¿Qué? Tengo miedo. Tranquila. Tranquila, que no te va a doler. No, todavía no. ¿Qué pasa? Quítate el vestido. ¿Todo bien? ¿Qué te quiere? ¿Qué pasa? No, no. ¿Te pegó? ¿Por qué? No sé. Se sintió ofendido. ¿Pero por qué? Yo... Que no me lo dijiste antes. Porque nunca hablamos de eso. Tenía miedo. Mira, si yo hubiese sabido esto, no me caso contigo, entiende. Pero yo pensé que... ¡No, hombre, chica, pensá de nada! ¿Quién fue primero? ¿Ah? ¿Por qué no me vas a venir a decir ahora que solo te has acostado con un solo hombre? Pero es la verdad solamente por una vez. Me estás humillando, cabrón. No, hombre, chica, que el humillado soy yo, ¿entiende? No era virgen. ¡No era virgen! Por Dios, yo te amo, Claudio, y pensé que eso era importante. Dame el favor y recoge tus cosas, que te devuelvo a tu familia. Pero... ¡Pero nada! No quiero una mujer de segunda mano. ¡Bájate! ¿No estás escuchando que te bajes? No me hagas esto, Claudio. Yo no te mentí, solo que no te lo dije. Fue una estupidez de niña. Tú eres mi vida, mi amor, no me hagas esto, por lo que tú más quieras. Bájate. ¿O qué quieres, que te baje yo? Vamos, bájate. Perdóname, Morela. Es que a veces me dejo llevar por la ira. Son sentimientos que no puedo controlar. Te pido que me perdones. ¿Me perdonas? No te perdono nada, chica. Vámonos para la casa. Nunca perdí la esperanza de ser feliz. Sin embargo, me sentía culpable. En eso Claudio me ayudaba. La noche de bodas lo hizo cambiar. Dejé de ver a mis amigos. Solo venían a casa los de él, con los que yo prácticamente no hablaba. ¡Morela! 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 ¡No voy! Con esa cerveza de la nevera. ¿No fuiste a trabajar? Claro que fui a trabajar. Y nada más trabajando el día de hoy, saqué toda la semana. ¿Por qué? No. Morelita, un vasito de agua. Aguante, que aquí no hay servicio. ¿Qué pasa, Morela? ¡Voy! Dale, güey. Vamos a la mañana. ¿Te piden la pata montar la noche? ¿Dónde, chico? Tranquilo. Que esta noche la paga. Sí, güey. Dale, batalla, acampado. ¿Aló? Ajá. Acá. Claudio. ¿Qué pasó? El laboratorio. Dile que no estoy. ¿Para que sufra? ¿Qué sufra? Ahí, güey. Oye, la Morelita. ¿Usted tiene un limoncito por ahí? ¿Ya va a estar lista la comida? Sí, ya va a estar. Mira, ve acá, vamos. Buscame un ventilador que está en el baño. Sí, ya va, no. Sí, ya va, ya. ¿Vaya, ya? ¿Va a pensar? ¿Vale? ¿Qué pensas tú? ¿Vale? Sí, ya va. ¿Vale un poquito? Sí, ya va. ¿Qué deseas? Condominio, señora. Ahorita no tengo. Ya deben siete meses. ¿Cuál es el problema? Condominio, señora. Y el problema es que si no pagan este mes, pasaremos el coro del departamento legal. Yo dije que iba a pagar. Y si dije que iba a pagar es porque lo voy a hacer. Ese es mi problema. Mire, por favor, déjese de estar viniendo cada dos días. ¿Quieres? Claudio, ¿por qué no pagas ni una vez? No, cuando quieras. Cuando tú quieras, pero no cuando se necesite. ¿Qué no me quieres decir? Yo voy a trabajar. Así no puedo seguir. Mi mujer no trabaja en la calle porque sencillamente no me gusta. A mí sí me gusta. Yo necesito mis cosas. Mira, Morel, a mí no me estés contradiciendo, ¿viste? Aquí se hace lo que yo diga. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Estoy bien así? Claudio, yo quiero tener mi dinero. Hace seis meses que no tengo ni una sola pantaleta. Venga. A mí no me alces la voz, ¿oíste? A mí no terminaré de alzahita. Claudio, Claudio, por favor, espérate. Claudio, Claudio, por favor, te lo suplico. Claudio, no. Yo sé que esto es lo que a ti fue... Claudio, por favor, Claudio. Siempre terminábamos así. ¿Tenían problemas económicos? En realidad no. Era solo su forma de manejar las cosas. ¿Buscaste trabajo? Sí. Pero no resultó. Eso. ¿Por qué? Esperamos. Vámonos para la casa. ¿Qué pasa? Es mi marido. No puedo seguir en el trabajo. Vamos. Espera que busque la cartera, ¿sí? ¿Quién me va a hacer mis uñas? No se preocupe, no se preocupe. Yo ya lo mando. ¿A dónde vas tú? El carro está acá. Me voy, Claudio. Por favor, Morela, súbete al carro. No vayas a formar un escándalo, me voy sola. ¡Maconce! ¡Por favor, no se preocupe! No se preocupe. Pues no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¡Maconce! No se preocupe. No se preocupe. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Bueno, más o menos. Sabes que me casé y tengo una niña de dos años. ¿Te graduaste? No. Ya que estaba estudiando medicina y me puse a estudiar derecho, pero ya gracias a Dios me queda un año para graduarme. Oye, qué bien. Mira, ¿y dónde vives? Por aquí cerca, como a tres cuadras. Si quieres te puedo dar la cola. No, gracias. Mi esposo me está esperando en el carro. Bueno, pero entonces por lo menos dame tu teléfono para llamarte. Oye, la verdad es que no puedo, perdóname. Bueno, bueno, chao. Ha sido un placer haberte visto. Mira, son 500 bolos los tomates, chavo. ¿Por qué? Tú perdiste, tú pagas. Eso es lo que tú eres, oíste. Una r*****. Una r*****. Yo vi cuando el tipo te estaba metiendo manos, chica. Me das asco, oíste, me das asco. Quería que me casé contigo. Pero cuando llegue a la casa me la vas a pagar, ¿ok? Suéltame. Dime quién eres el tipo. ¿Quieres que te caiga golpe otra vez? Te odio, me estás insultando. No. Todas las mujeres son iguales, chica. Una r*****. Eso es lo que tú eres. Yo pensé que tú eras diferente. ¿Pero qué diferente vas a ser tú? Tú eres de las peores, ¿ok? De las peores. Si sigues me voy a ir. Anda, vete, pues. Eso es lo que yo quiero, que te vayas. Que te vayas bien lejos, ¿viste? ¡Bien lejos! ¡Y haces un favor! ¿Qué haces, por qué hagas tú? ¿Qué haces, por qué haces tú? ¿Qué haces, por qué haces ahí, chica? ¡Te metes aquí adentro! ¿No te querías ir, pues? ¡Te vayas conmigo, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién eres ese hombre? A mí me respetas, Morela. Me dices la verdad, no me hagan molestarte. ¿Tú has hecho el amor con ese tipo? ¿Fueiste este...? Javier fue mi novio, pero eso hace muchos años. ¿Fue de la primera vez? Sí. Y me lo dices con esa cara. Te citaste con él, ¿verdad? No, no, no. Te juro que lo vi por casualidad. Tú te estás viendo con ese hombre. Pero a mí me vas a respetar. Yo sabía que algún día me ibas a engañar. Sí, eso es lo que tú eres. Una simple y vulgar... Está bien, pégame. No, Claudio. No, Claudio. No, Claudio, no. Pégame, por favor. No, Claudio, no. No, Claudio, no. No, Claudio, no. Y tú de aquí no me vuelves a salir más, ¿oíste? Y si te vuelvo a encontrar con ese tipo, te juro. Te juro por la ceniza de mi madre que te mato, ¿oíste? ¡Te mato! Porque tú a mí me vas a respetar. Y me llevo tu llave. ¡Morrela! ¡Morrela! ¡Abre la puerta, Morela! ¡Morrela! ¡Morrela, abre la puerta! ¡Morrela! ¡Morrela! No puedo abrirla. Claudio se llevó la llave. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? No te preocupes, no me pasó nada. ¿Estás bien? Sí, sí. Yo después te cuento. No te preocupes, 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 no te preocupes. Morela, ¿dónde vas? Voy a la policía Buenas tardes ¿Y a ti qué te pasó? ¿Quién te pegó así? Mi marido ¿Y vienes a poner la denuncia? Sí Quiero que lo metan preso ¿Y tú qué le hiciste para que él te pegara? Porque algo tuviste que hacer Yo no hice nada Vas a venir con ese cuento Mira, mi amor Si pones la denuncia Tienes que venir dentro de tres días A ratificarla Y te tienes que mudar ¿Cómo vas a hacer tú para vivir tres días Con un hombre que tú quieres meter preso? ¿Y entonces? ¿Ponemos la denuncia? No, hombre, deja eso así Y tú vete para tu casa Y arregla tu rollo con tu marido En peleas de marido y mujer Nosotros no nos metemos ¿Está claro? Esa con una buena prestada que le dé el marido Se olvida de los golpes, chico Estaba pendiente de que llegaras ¿Qué pasó? ¿Llegó Claudio? Si ya llegó y montó la cerradura Está ahí dentro No puedo seguir con Claudio No puedo Yo sé que él tiene un carácter muy difícil Pero no lo pelees tanto ¿Qué vas a ganar tú Llevándole la contraria? Le voy a pedir el divorcio No hagas eso ¿De qué vas a vivir? Me las arreglo Ay, mira que tú eres una mujer sin recursos No tienes una profesión Y para los hombres La mujer divorciada es mango bajito Es que no soporto su celo Me vigila, me sigue, me persigue todo el tiempo Lo que pasa es que él te quiere Todos los hombres son así Lorena ¿Por qué me vas a ir? ¿Por qué me vas a ir? ¿Por qué me vas a ir? Suéltame, no me toques Te espero en el cuarto Ya te casaste Ya ves cómo echas palante Me quiero divorciar, mamá Pero tú lo quieres Sí, pero le tengo miedo Se pone violento por nada Y varias veces me ha pegado Me ha violado, mamá Ay, Dios Pero cómo es eso de que un hombre Un marido viola a su mujer Es que tú lo provocas, chica Él te dijo que no fueras a trabajar Y fuiste Es que tú también Angeco Mira, cuando tú lo veas así medio atravesado Le rezas a San Marco de León Él te lo manda Él te lo manda Bien, papiñao Epa, vale, ¿cómo estás? Bien Bueno, cuando tú quieras Pásate el viernes por la casa Ok, seguro Mira lo que le traje ¿Y eso qué? Una rodita ahí de carita Para que las prepare bien sabrosas Entonces te quedan a cenar No, no podemos Nosotros nos vamos ¿Tú te quedas o te vas? No, mamá, yo me voy Bueno, mamá, bendición Que Dios te bendiga, amiga Chao, suena Hasta luego No me gusta verte triste ¿Qué quieres? ¿Que me ría después de la vergüenza Que me hiciste pasar? Morre, la ocúpate tú de la casa Que de buscar los reales Me ocupo yo Yo quiero tener mis reales ¿Y yo te los voy a dar? Tú solo dices ahora Porque estás bien Todo va a cambiar Créeme Ven Déjame Vamos a tocar, ven Anda pues Te he porque te he Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y nosotros tenemos dinero? Sí, pero en plazo de hijo. Yo no lo voy a sacar. Ya le demos 20.000 bolívares a mi papá. Sí. ¿Aló? ¿Aló? No, él no está. ¿Quién era? La mujercita esa. Y dile que respete, que no llame aquí. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, chica, quédate tranquila. Ahora te llamo, vale. Lo que pasa es que la loca esta le dio un ataque. ¿Tú no me quieres? ¿Tú quieres a la mujercita esa? Ven y dígame tranquila. Dígame en paz. Mírense el pobre y me respete. A mí no me estés gritando, ¿ok? A mí mi madre no me la estés nombrando. Yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú quieres. Mírense el pobre y me respete. Mírense el pobre y me respete. Pitu. Ay, no. No, Dios mío, por Dios, no, que estoy enfriñada. Lo voy a pegar, lo voy a pegar. Dios mío. Perdóname, no sé lo que me pasó. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes, vale? ¿Por qué? ¿Cómo va la reacción? Perdóname, mi amor. Yo lo que quiero siempre es que me diga un hijo. Un palocito. Perdóname. ¿Lloró? Siempre le pasaba eso. Se arrepentía y lloraba. Pero después todo continuó igual. O peor. ¿Tenemos cómo probar esto? ¿Hay testigos? Creo que sí. ¿Qué edad tiene el niño? El niño nunca nació. Dame luz, por favor. ¿Cuándo comenzó el sangramiento, señora? Desde anoche. ¿Cómo se hizo estos hematomas? Dígame la verdad. Me caí lavando las escaleras. Es grave, doctor. Usted está abortando. ¿Qué edad tiene el niño? Como se hizo estos hematomas. No se puso los hematomas. No, no. 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 ¿Cómo te sientes? Yo sé que perdíte a la niña por culpa mía. Me da vergüenza pedirte que me perdone. Sé que lo hiciste sin intención. No sé qué me pasa, Morela. Hay una violencia dentro de mí que no logro controlar. ¿Tú sabes cómo murió mi mamá? ¿Me dijiste que por un accidente? No, no es verdad. Cuando yo tenía como seis años, mi mamá me agarró a mí y a mis dos hermanas y nos llevó a una fiesta. Creo que era el cumpleaños de mi tía, no sé, no me recuerdo muy bien. Al regresar de la fiesta estaba mi papá parado en la puerta de la casa con una correa en la mano y empezó a pegarle a mi mamá. Porque el que había salido sin su permiso, le pegaba como un animal. Yo pensaba que la iba a matar y me metí en la pelea. Mi mamá me dijo que me saliera porque mi papá tenía razón. Esa misma noche mi mamá se ahorcó con la correa que a mi papá le pegaba. Cálmate, Claudio, cálmate. No. No puedo calmarme. No puedo calmarme porque eso es algo que yo tengo dentro de mí, que no hablo. No se lo cuento a nadie. Oye, mi mamá lo hizo para vengarse de mi papá. Pero al hacerlo cometí un error. Porque nos dejó huérfano. Nos dejó huérfano y no pensó en nosotros. No pensó en nosotros. No pensó en nosotros. No pensó en nosotros. Cuando lo castraste, estabas consciente de lo que hacías. No sé. Morela, piensa. La premeditación y alevosía son factores agravantes. Háblame claro. Fue la rabia la que te cegó. Te dejaste llevar por la ira inmediatamente después que él te violó. ¿Tú sabías lo que estabas haciendo? La rabia, la humillación, el odio. En ese momento se me juntaron todos los años en que soporté todo. En ese instante sentí que tenía que acabar con la opresión. Que me iban a matar, si no... Nosotros vamos a alegar arrebato e intenso dolor que también es verdad. Lo tuyo no es un estallido emocional de un momento. Es la defensa contra años de crueldad sistemática de tu marido. ¿Cuándo tengo que ir al tribunal? El martes es la declaración pública del río. Allá te voy a esperar. Fírmame el poder ahora, porque sin esto no puedo actuar. Ahora me tengo que ir al tribunal. Lucía, ¿tú crees que hice bien? Defenderse es un derecho natural. Puedo ir a la presa. Mire, porque... Puedo ir a la presa. ¿Qué? ¿Qué? Yo quería ir, pero... ¿Lo volvería a hacer? No me dejaba a mí. El martes no me dejaba a mí. Por favor. ¡Ay, yo me dejaba a la presa! En base al artículo 407 del Código Penal, en concordancia con el artículo 82 Justen, y a una pena de prisión de 13 años, 6 meses y 6 días. ¡Undida! 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 Alegando crueldad sistemática, agresión continua que causó aborto tipificado como homicidio pertero intencional, violencia coactiva, violencia verbal, la abogada de Morela Manrique alegó la inocencia de su defendida con base a demencia temporal. El derecho es prueba. Si la acusada alega violación y abusos sexuales tendrá que probarlos. Pero aquí se está intentando legalizar un acto de barbarie. Sería como la legalización de la venganza. Pero ella declaró que actuó en legítima defensa. ¿Eso es cierto? Momentico, momentico. Mire, eso no procede. Morela Manrique actuó traición y sobreseguro en un hombre que estaba dormido. ¿Usted niega que hubo violación? Bueno, si hubo esa violación, ¿por qué no la denunció la policía? Mire, la ley prohíbe bajo pena de prisión hacerse justicia con su propia mano. Además, la esposa tiene el débito conyugal. Está obligada por la ley a entregarse sexualmente a su marido. Permiso, permiso. Pero mire, por favor. Oiga, señor. Doctora, ¿qué opinó usted? Mire, doctora. Pero oye, y puede obligar a la mujer a tener relaciones sexuales, aunque sea con el marido. Eso pertenece a su libre albedrío. Es decir, ¿pero qué no significa la castración? No, no. Yo lo que justifico es el sagrado derecho que tiene un ser humano a defenderse. Sí, pero además se ha avisado de repararse, ¿no le parece? No, no, no. Un momentico. La pregunta de responder no es por qué ella no lo deja, sino por qué él le pega, por qué él la maltrata. Y si lo voy a responder es porque él cree que lo puede hacer. ¿Se antefiega que hubiera pegado? No, no, no. No hay más preguntas. Esa es Lucía Machado, la abogada defensora de Mariela Manrique. Por supuesto, su misión es defender. Así que yo les pido que sean más discretos en sus declaraciones a la prensa. Si provocan escándalos en el tribunal, yo me indigo. El juicio es aquí, en el tribunal. Yo no quiero presiones de ningún tipo. Después que salga la sentencia, que sea lo que Dios quiera. ¿De acuerdo? Sí, cómo no, doctora. ¿De acuerdo, doctor? Por mí no se preocupe. Van a tener que buscarte otra mujer. No, mañana viene una de mis hermanas a limpiar un poco el apartamento. Mira, lo único que puedo ofrecerte es una cervecita. No, no te preocupes. Mira, la cosa estuvo muy difícil hoy en el tribunal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contaste lo del aborto? Bueno, eso fue hace como dos años. Pero fue por unos golpes que tú le diste. No. Ella se cayó lavando las escaleras. Ella le dijo al médico que se había caído lavando las escaleras. Pero eso no es verdad. Porque yo la escuché cuando la golpeaba. Y ella gritaba. Después ella me contó que él le había caído a patadas. Y me mostró los morados que tenía por todo el cuerpo. Yo se los vi. Yo llegué esa noche un poco prendido a la casa. Bueno, enseguida ella empezó a pelear. Fíjate que ahí fue donde agarró el cuchillo y trató de agredirme. Y bueno, yo me defendí. Pero ella declaró que le pegaste con la correa. Que le diste con la hebilla. No, eso no es verdad. Pero fue a la policía a denunciarte. Sí, pero como no le vieron nada, no le tomaron la denuncia. Doctora, con la hebilla le partió la boca. Y con la correa le cayó a correazos hasta que se cansó. Después Claudio salió furioso y la dejó encerrada. ¿Y es verdad que ella fue a poner la denuncia a la policía? Claro, pero la policía le dijo que no se metía en peleas de marido y mujer. Eso fue lo que ella me contó. ¿Y tú viste cuando él la encerró? Claro, si fue la misma Morela que con un destornillador sacó la cerradura. Pero yo espero que me hayas dicho la verdad. Porque si hay testigos que comprueben lo contrario, estamos perdidos. Y tú eres el que puede ir a la cárcel. Quiero pedirte un favor. Que declares a favor de Morela. Que lo que me contaste ahorita, lo cuentes en el tribunal. Ay, Dios mío, doctor. Esto se está convirtiendo en un escándalo. ¿No te importa que condenen a Morela? Sí, por supuesto que me importa, pero... Ella me dijo que tú eras su amiga. Sí, soy su amiga. Necesito tu testimonio. Sin el cual tu amiga puede quedarse un largo tiempo en la cárcel. Sí, yo entiendo. Es verdad. Bueno, yo voy a ir, doctora. Cuente conmigo. Gracias. Cualquier cosa te aviso. Trabajando, doctora Machado. Y por lo vi, tú estás tan bien. Veo que está muy publicitada, pero creo que eso no le va a servir de nada, ¿oyó? No lo crea, doctor. Morela se ha convertido en la causa de todas las mujeres. ¿Y usted todavía cree en las mentiras de esa mujer? Eso lo discutimos en el juicio, no personalmente, doctor. ¿Y usted? ¿Está bien? Bueno. ¿Sí? Me alegro. Morela no está bien. Y va a estar mucho peor. Chao, Mildalia. Hasta luego. Chao, Mildalia. Mira, Mildalia. Escuché que vas a declarar y te voy a decir una cosa, Mildalia. No te metas en eso, chica, que eso no es problema tuyo. ¿Y qué? ¿Me lo vas a prohibir tú? Sí, Mildalia, te lo voy a prohibir yo. Porque si no, te me vas a tener que ir de la casa. Ah, entonces te tendrás que ir tú también, porque esta casa es mía. Mira, muchachita, mira. Te me vas a poner como la otra, porque te... No te atrevas a ponerme una mano encima, no te atrevas. ¿Por qué no asentaron la denuncia de Morela Manrique la tarde que vino a denunciar al marido? ¿Ella misma desistió? No. Ustedes le indujeron a desistir y su obligación era darle curso a esa denuncia. Eso es encubrimiento de un delito. Eso es un problema privado entre marido y mujer. Nosotros en eso no nos metemos. La violencia contra un ser humano no es un problema privado, es un problema público. Uy, se sabe cómo es la cosa aquí. La semana que viene tienen que ir a declarar al tribunal. Doctora. Dígame. ¿Y eso es obligatorio? Sí. Si no van, pueden ir presos. ¿Qué pasó? No, oficial, explícale. ¿Qué hacemos con ella? ¡Métame la presa! Hola. Contigo precisamente quería hablar. Habla, pues. Me dijo mi abogado que tú pensabas ir al tribunal a declarar a favor de Morela. Sí, lo voy a hacer. Pero bueno, mi Dalia, tú te vas a poner en contra mía. Tú me viste lo que me hicieron. Bueno, tú te lo buscaste. Ok. Si tú lo haces, yo voy a ir a hablar con tu marido. No, tú no te vas a atrever a eso. Bueno, entonces no le digas nada a nadie. Es el único favor que yo te estoy pidiendo. Ya yo me comprometí con la abogada. No, no sé, vale, invéntale algo. Dile que, que bueno, que ya no te da la gana de ir a declarar. Sí, voy a ir. Ok. Atente a las consecuencias. Ahora mismo voy a hablar con tu marido. Claudio, no. ¿Ah, no? Tú no eres un hombre, tú eres un... Tú eres una lacra. Si tú quieres. ¿Ah? ¿Tú quieres? Porque a ti también te gustaba. Tú me lo pedías. Entonces, ¿en qué quedamos? Ok. Ok, no voy a ir. Italia. Si te portas bien, nos repetimos. Fue un error mío dejar que tú siguieras viviendo con Claudia. Si hubieras tenido hijos, esto no pasaba. ¿Por qué? Porque la alegría de una mujer son sus hijos, y no su marido. Mamá, hay una cosa que te quiero preguntar, que nunca lo hice, porque me daba vergüenza. ¿Qué, amigo? Señora. Pasa. Lo que te quería preguntar era, ¿cómo nacías con papá? Nunca me hablaste de eso. Esas cosas no se hacen. Yo paré siete muchachos, y nunca vi a tu papá desnudo. Ay, mamá, ¿y cómo lo hacías? En la oscuridad. A veces, llegaba borracho, y yo sabía lo que venía. ¿Y te gustaba? Yo le cumplía como mujer. Era mi obligación. Había que me gustaba. Ay, mamá, ¿y tú querías que yo siguiera esa misma vida? ¿Y que tiene mi vida de malo? Yo he sido una mujer honrada. De mí nadie puede decir ni esto. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que no tenga vida propia? Que el hombre sea el que decide y que uno tenga que vivir por el hombre y por los hijos como si uno no valiese nada. Yo te enseñé lo que me enseñaron a mí. Desde que me casé, mi única preocupación son mi casa y mis hijos. Yo no tengo la culpa de que tú estés aquí. Ay, mamá, yo no te estoy echando la culpa de nada. A veces pienso que tú y yo somos víctimas, y que nos enseñaron a callar y aparentarse felices. ¿Pero usted le creyó que se había caído por las escaleras? No. Es evidente que las lesiones y el aborto fueron ocasionados por una golpiza. Supuse que era el marido, pero no insistí en eso. ¿Y eso no es contrario a la ética médica? Mire, usted sabe cómo son las cosas. Uno acusa al marido, y siempre es la esposa quien sale a defenderlo. Si no, ¿de qué vive? ¿Quién le mantiene a esos otros hijos? ¿Y si ella misma se hubiera provocado el aborto? ¿Usted lo hubiera denunciado? ¿Y eso me lo van a preguntar en el tribunal? No. Solo quería saber su opinión. Yo estoy en contra del aborto. Soy médico. Para mí la vida es sagrada. Pero cuando una mujer se hace un aborto, con una sonda, o con un gancho de ropa, poniendo en peligro su propia vida, uno comprende la ignorancia y la desesperación de esa madre que no puede darle un futuro a su hijo, en esos casos, me callo. Prefiero quedarme con mis remordimientos de conciencia que enviar a una desgraciada a la cárcel. ¿Usted es católico? Yo creo en Dios. Es muy bueno el testimonio de la peluquera. Eso prueba que le impedía trabajar. ¿Y el de Javier Ortiz, el que fue su novio, cómo le pareció? ¿Tú qué quieres probar con ese testigo? Que no la dejaba tener amigos, que la perseguía, que la vigilaba, que lo humillaba en la calle. Todos esos testimonios de la crueldad del marido serían excelentes si esto fuera un juicio de divorcio. Pero tú estás alegando legítima defensa y lo que tienes que probar es la agresión del esposo. Fueron dos años de continua agresión, donde cometió contra ella varios delitos. Ese hombre manejaba a su esposa como si fuera un rehén. ¿Y cómo vas a probar la violación? Ese delito no deja huellas en una mujer casada. Pero existe. Sí, claro que existe. Lo difícil es probarlo. Y en eso no tienes testigos. Sí, tengo uno. ¿Quién? Migdalia Rodríguez, una vecina. ¡Morena! ¿Cree que no te ibas a venir? Es que traje una tonterita. Gracias. Bueno, es que me da un poco de vergüenza que me vean aquí. Mario no sabe que vine a ver. Bueno, te entiendo. A mamá la registraron como si fuera una criminal. ¡Ay! Y a mí me pusieron a brincar de nuevo a como una rana. Bueno, olvídalo. Lo bonito fue que viniste. Sí. La abogada me dijo que vas a declarar a mi favor. Bueno, de eso quería hablarte. Bueno, venga, háblame. ¿Qué pasó? ¿No vas a ir? No voy a ir. ¿Por qué? ¿Mario no te deja? No es solamente Mario. Es también Claudio. ¿Te amenazó? Ay, Morela. Yo no sé cómo decírtelo. Tú eres mi amiga y... Y tú me has ayudado tanto. Me da mucha vergüenza decírtelo. Me da mucha vergüenza. No me lo digas, lo sé. Siempre lo sospeché. ¿Tuviste algo con Claudio? ¿Tú lo sabías? Sí. Ay, Dios mío. Y ahora Claudio me está amenazando con contárselo a Mario si yo declaro a favor tuyo. Yo no te exijo nada. Lo dejo a tu conciencia. Sé que algo que yo aprendí después de lo que hice es que una tiene que valerse por sí misma. Y no lo digo por Claudio, porque por mí ese puede morir. Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar con usted. No me cierres la puerta. ¿A quién está defendiendo tú? ¿Un marido que no te gusta? Hablemos ahí mejor. ¿A quién está defendiendo tú? ¿Un marido al que le eres infiel? ¿Un amante que es capaz de golpear y violar a su propia mujer? No, usted se está metiendo en mi vida y no tiene derecho. Y tú no tienes derecho a abandonar a Morela porque tú eres su amiga. Si tú no vas, te voy a citar obligatoriamente por el tribunal. Y si tú mientes, te meto presa. ¿Usted me está chantajeando? No. El que te chantajea es Claudio. Yo solo te pido que me ayudes a que se haga justicia con una mujer. Mañana a las doce te toca declarar. Te espero en el tribunal. ¿Qué? ¿No vas a pasar? ¿Me estabas escuchando? Sí, Natalia. Me estaba escuchando. No, no te atrevas a ponerme una mano encima. Pase. No te atrevas, Mario. Pase, te digo. Diga usted si mantuvo relaciones sexuales con su esposa Morela Manrique la noche del 25 de febrero de 1993. Sí. Diga usted si la nombrada consintió de manera libre y voluntaria aceptar esa relación. Sí. Diga usted si ejerció alguna forma de amenaza física o psicológica para inducir a su esposa Morela Manrique a realizar esa relación sexual. No. Diga usted si considera que durante el desarrollo de la relación sexual hubo prácticas ajenas a los hábitos sexuales normales de la pareja que ella no consintiera. Diga usted si la nombrada consintió de la pareja que ella no consintiera. Diga, por favor. Doctora, por favor. Sí, doctora. ¿Qué pasó con tu otro testigo? ¿Ya llegó? No. Está retrasada. Si en cinco minutos no llega, le ruego por favor cierre el compas y espera y dé por terminada la audiencia. Ay, señor, no se puede dar una apuradiza Que estoy muy atrasada Ay, no, señor, tárese por aquí que yo me voy a pie mejor Doctora, se acabó el tiempo Faltan diez segundos ¿Tú crees que va a venir? No sé ¿Dónde vas tú? Suéltame Tú no vas a ninguna parte ¿Qué me sueltes? Tú no vas a ninguna parte, yo se lo digo a tu marido Ya no vivo con él Doctora, ya llegó el testigo Carlos, prepara la declaración Sí, doctora Lo sabía, sabía que no me ibas a fallar Mira Tu marido ¿Posiste la denuncia? No Pero los de él quedaron peor Te mandé a llamar porque la juez quiere verte Quiere ampliar tu declaración Ya escuchó el testigo ¿Qué me van a preguntar? Todo lo que pasó la noche que lo castraste Si esto cuadra con la declaración de Migdalia Ganamos Diga usted lo que sucedió la noche de los hechos Esa noche Claudio se puso a beber y a ver una película pornográfica Yo tenía miedo Después que veía esas películas quería hacer el amor Yo solo quería que me dejara tranquila Que venga acá, nos estás escuchando A mí, Claudia, que estás borracho ¿Qué pasó? Ya no te gusta ver que tienes otro ¿Qué piensas? Acá Acá, que te lo quiero hacer Ay, no quiero, Claudia, escúchame Pero tú eres mi mujer y a mí no me dejas así, ¿oíste? Déjame, Claudia, déjame Te estás haciendo daño, Claudia Iba a ser peor si no me haces canso, ¿oíste? Corera, sal de ahí Sal de ahí si no quieres que te saque a patadas ¿Qué piensas? Abre la boca No quiero Déjame tranquila Vamos, Morela ¿O no quieres? Estoy cansada Siempre estás cansada ¿Qué? ¿Ya cómo me quieres? Sí, te voy a preparar un café Qué café ni que nada Yo te quiero a ti Pero yo no quiero Yo no quiero ¿Qué pasó? ¿Te va a alzar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera Morena 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 Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video? ¿Qué? 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 No justifico ¿Por qué? ¿Qué? 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 Carlos ¿Doctora? Haga pasar a la gente De enseguida, doctora Señores, la ciudadana, juez Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. En este caso, como en todos los casos, debo decidir absolviendo o condenando. No tengo otra alternativa. En esto radica la fortaleza de la ley y la justicia y también su debilidad. Haciéndolo, estoy interpretando la ley y la sociedad en que esta ley ha sido dictada. Aquí se debe valorar lo alegado por la defensa y el acusador. Cuando el fiscal alega que la acusada actuó con premeditación y sobresegura, no valora el hecho que al día siguiente el abuso se repetiría. El hecho violento, entonces, se produce en un momento de terror agudo que produjo en la acusada un estado de inconsciencia temporal, en la cual la única manifestación de conciencia era precisamente el derecho innato, natural, que todo ser humano conserva, incluso en los momentos extremos, que es el derecho a protegerse del abuso, que en términos legales se llama legítima defensa. Por lo antes expuesto, este tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ordena la inmediata libertad de la ciudadana Morela Manrique. La sentencia es inconstitucional, vamos a apelar a la presidenta Morela Manrique, que es culpable. Por favor, doctora, esto es una aberración, es contrario al derecho, usted lo sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! Morela, ¿estás feliz? No, no tengo motivos para estar feliz. Siento mucho lo que pasó. Las mujeres tenemos que aprender a defendernos antes de llegar a extremos como el que yo llegué. Ha sido una experiencia dura, triste. Espero que no sea inútil. En la cárcel... ...de verdadera belleza. Yo necesito vivir más con la razón que con la violencia. Que Dios me perdone por lo que hice. En la violencia, cualquiera sea su forma, solo hay víctimas. Solo víctimas.